¡Eres mío! ¡Qué zorra! ¡Joder! ¡Qué zorra! Hola, cielo. ¿De dónde vienes? De casa de Lucía. ¿Y tú? ¿Qué haces leyendo eso? Pues ya veis. Estas cosas que nos gustan a los hombres. ¿Y a ti? ¿A ti te gustan? ¿A mí? Bueno, no sé. La verdad es que tiene un tipazo, sí. Pero lo que no me gusta es que leas ese tipo de revistas machistas. No es todo machista nada. Estas revistas están dirigidas a hombres y también a las mujeres lesbianas. Seguro que Lucía las lee también. ¿Vas a empezar otra vez con el temita o qué? Bueno, perdona. Perdóname. Perdona. ¿Cómo te pones cada vez que digo nada de Lucía, no? No se puede decir nada de ella, joder. ¿Y cómo es que vienes de su casa? ¿Eh? ¿Qué, cómo? Es que vienes de su casa. Bueno. Mira, tengo que... que confesarte una cosa. Bueno, pues nada. Pues muy bien. Anoche no dormí en casa de Pedro. Dormí en casa de Lucía. Y no te he dicho nada porque, como siempre estás diciendo, que pierdo mucho tiempo con la gente del teatro, pues pensé que te ibas a enfadar. Ya está. Y hoy he tenido que volver porque... perdí un pendiente. Pero no lo he encontrado y... ¿Y? ¿Y ya está? No jodas. Hostia, no jodas. ¿Y sabes quién es? Todavía no. Pues eso no es nada. Sonia. Que me está engañando con una lesbiana. Ya, pero tú no te preocupes, joder, que yo te voy a buscar a unas chavalas cojonudas. Ya, aunque no sean cojonudas... ¿Sonia con una tía? Bueno, sí, bueno, la verdad es que las lesbias... ¿Qué hijas de puta son todas, coño? ¿Se le ocurriría a esta engañar a Sonia con un tío? Nunca. Porque eres un caballero. Eres un señor con clase. Pero ella no. Ella, ella con una, con una tía. Una bigarda del grupo de teatro. ¿Qué hija de puta la bollera? Ya. Es que, es que, es que... Me van a dañar. Es que tienen mala sangre todas. ¿Sabes por qué, no? Porque no follan de verdad. Un tema. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a vengarnos. Hola, buenos días. Hola. Andrés, ¿no te vas a creer lo que me ha pasado? Pedro, dime. ¿Sonia durmió noche en tu casa? ¿Eh? No. No, hombre, ¿cómo va a dormir en mi casa? ¿Estás seguro? Pues claro que estoy seguro, joder. Dios haría. Me ha puesto los cuernos. Pero que no durmió en mi casa, joder. Ya lo sé, ya lo sé. Ella me dijo que después del teatro se vio ir a dormir a tu casa. ¡Qué mentirosa! ¡Qué puta! ¿Y con quién habrá estado? Pues con un antiguo novio. Seguro porque de dónde hubo llamadas. No, no, no. No puede ser ninguno. Ya está. Ahora que me acuerdo, el otro día en el teatro estuve todo el rato hablando con... Lucía. ¿Y qué? Joder, pues porque estaban todo el rato diciendo, no sé, cosas al oído raras. Y además que... Bueno, nada. Y además que, Pedro, pues nada, que... Que estaba pensando que como Lucía y Sonia últimamente se ven un montón. Y se dan unos besos y unos abrazos que, joder... Y además como Lucía es... Bueno, ya me entiendes lo que quiere decir. Pero no te entiendo lo que me quieres decir. Pues que a lo mejor... Que a lo mejor está enrollada con Lucía. Pedro, no estoy de catondeo, tío. ¿Cómo vas tan enrollada con Lucía? Pues porque todos somos bisexuales. Y además hay muchísimos casos de amigos y de amigas que se han terminado enamorando. Hombre, por favor. El otro día le dije, no sé qué delante de Viena se puso hecho una furia. Y lleva una ropa que no es nada femenina. Camisas de cuadro, sobre todo, ¿verdad? Ay, Dios. ¿Y el pelo? ¿Qué? Que se lo quiere cortar. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Pelos cortos, camisas de cuadro, está con Lucía seguro. Pero vamos, tú no te preocupes porque es lo mejor que te podía haber pasado.